Yo la quería más que a mi hija, más que a mi madre la amaba yo Y su cariño será mi dicha, mi único goce será su amor Una mañana de frío e invierno, entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor Donde está corazón, oigo tu palpita, oigo tu palpita En la cara del dolor, que no puedo llorar No quisiera llorar, no quisiera llorar Y no tengo más llanto, me la quería frotar Y se fue para nunca cerrar Yo la quería con toda el alma, cuando se quede solo una vez Pero el destino cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer Solo la muerte al ganar podía, aquel hirillo de tierno amor Y una mañana de frío e invierno, entre mis brazos se me murió Donde está corazón, oigo tu palpita, oigo tu palpita En la cara del dolor, que no puedo llorar Que no puedo llorar, no quisiera llorar Yo quisiera llorar, no quisiera llorar Y no tengo más llanto, me la quería chocar mi cerveza Para nunca cormar Gracias por ver el video Gracias.